atención al ayuntamiento municipal al alcalde guarocuya cabral a billy almanzar y cuidado como que se llama que ya que ya este cosito cosito no taina y mena no papá en la capital en el palacio en el palacio arriba ya por eso por eso por eso yo estaba llamando en el pal no no parece que estaba ocupado pero no en ese momento cuando usted está en el palacio lo llamé lo llamé en el palacio nacional y usted está pegado allá y usted está arriba aunque usted lo está haciendo no te preocupa usted en el palacio ah bueno usted está en el palacio es así anúncese manda un mensaje fulano necesita hablar contigo te puedo llamar eso es así cuando está en el palacio no pues está bien qué vamos a hacer pedir un amigo entonces ustedes lo que está pidiendo ir para allá para el palacio no yo estoy pidiendo a quedarme aquí todo el que se quiera ir para el palacio está bien pero yo yo me gusta mi campo me gusta su campo si yo que me manden los míos que yo lo cojo pero usted lo recibe me lo mande por western junio tiene que pagar por transferencia que el asunto del ayuntamiento que quiero señalar es que tengo varios amigos que reciben en el entorno del vertedero todos sabemos que en el vertedero hay un proceso que se está haciendo de cierre técnico que los expertos han hablado varias veces de eso del tiempo que se lleva de cómo es el proceso y aquí le tenemos los terrenos que tiene el ayuntamiento para hacer el galpón ese donde se va a transferir la basura todo eso tenemos conocimiento y se está ejecutando y sabemos del interés que tiene el ayuntamiento porque ese tema se resuelva de una vez y para siempre sin embargo la gente que vive porque recuerde que como el transcurrir del tiempo y ese espacio que está ahí donde se vierte la basura en algún momento nada más estaba ahí ese espacio la zona franca estaba al frente el parque industrial zona franca y lo más cerca que había ayer el cementerio después por ahí no había nada ahí no había casa y no había negocio ahí no había nada pero al crecer la población ya esa parte allí se ha convertido en cacería hay casas en todas partes incluyendo prácticamente la misma puerta del vertedero entonces varios vecinos han estado en contacto con nosotros y nos han estado mostrando la situación que tienen sus viviendas en torno a la basura que hay ahora ahí en el vertedero parece ser que la estación de transferencia que se hizo en algún momento se dijo que se iba a hacer ahí no funcionó adecuadamente y a pesar de que están saliendo constantemente de ahí bolquetas cargadas de basura hay días en que parece que las bolquetas o no llegan a tiempo o tienen compromiso en otro sitio o sencillamente no trasladan la basura y eso está generando muchos problemas a la gente que vive ahí en ese lugar al punto que dicen que prácticamente hay días que la basura está en la puerta de su casa entonces el llamado es al doctor miguel guaroculla cabral que sabemos tiene la intención de ya clausurar eso y que eso solo sea un mal recuerdo y a las demás autoridades que componen el ayuntamiento y la empresa que está trabajando en este proceso de cierre de ver la manera de si es que hacen falta más bolquetas para poder tener eso controlado me dice una amiga que vive ahí dice pero esto está ahora peor que cuando estaba funcionando el vertedero el vertedero no está funcionando como vertedero porque la basura lo que se está haciendo es trasladando desde ese punto una parte de la basura a Rafael y otra parte creo que está yendo a la vega o a San Francisco Macorís no recuerdo pero me dice esa amiga pero ahora está peor que cuando se vertía la basura ahí porque aparentemente repito aparentemente hay días en donde los vehículos no pueden sacar la cantidad de basura suficiente para trasladarla y a veces llega prácticamente hasta la puerta y eso repito es un tema que le está causando muchas dificultades a toda la gente que vive por ahí así que hacemos este llamado a la alcaldía al alcalde y a la empresa que está trabajando en eso ahí para que caramba hagan un poquito más de esfuerzo si es que se requieren más camiones más vehículos otras retroexcavadoras otra pala mecánica que busquen la manera porque la gente de por ahí está desesperada de hecho en estos días hicieron un movimiento tiraron unas piedras en el medio para que los camiones no entraran en fin la gente que está ahí ya quiere tener definitivamente paz en ese sentido y nosotros esperamos que sea lo más pronto posible esto es certero de duomedio ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!